Para nosotros, saber que esta es la quinta camada que se presenta, que ya hay unos 100 postulantes que están egresando la anterior. No era cuestión de sacar policías de manera rápida, sino ayudar a una formación entera, que eso era cuidar del hombre, cuidar del ciudadano. El Estado es uno solo, cualquiera de nuestros vecinos, en cualquier lugar del país, el problema que tenga, por ejemplo, de falta de seguridad, estamos todos. La provincia, la nación, los organismos descentralizados que sean, los organismos de seguridad y los municipios. Lo positivo es sentirse acompañado. Un intendente se compromete, que entiende que debe ser política de Estado, que invierte, que saca de sus partidas y ve lo que necesite. Yo lo destacaba que Gustavo no es el intendente que cuando se le rompe un patrullero llama para reclamar, sino es muy factible que llame a los últimos 10 patrulleros que te arreglé y me llame por otra cosa, por otra problemática, que invierte constantemente y que es una preocupación para él la seguridad, no, lavarse las manos como hacen muchos intendentes y es un tema de la provincia, sino se compromete porque sabe que los ciudadanos, los habitantes de San Isidro, como dice él, no diferencian en San Isidro, para mí es mucho más fácil trabajar con política de seguridad porque nos ponemos de acuerdo enseguida y entendemos que debemos resguardar a los ciudadanos que queremos el espacio público para la gente, queremos que cada día se saquen rejas, no que se pongan, y esa es una política compartida con Gustavo y San Isidro tiene tantos lugares lindos para que lo disfrute la gente, no para que esté encerrada en su casa y eso es lo que queremos lograr. Formalmente inauguramos la unidad de prevención de la policía local, básicamente es la sede administrativa de la policía local para todo el partido de San Isidro, es una obra nueva, han construido 120 metros cuadrados posibles de ser extendidos, así que acá va a estar la parte administrativa y el comando de la policía local, es una obra muy comprometida para el municipio y que estamos necesitando para ordenar definitivamente el funcionamiento de la policía local.